Problemas ecuacionales. Gasté un quinto de mi dinero en ropa. Entonces, datos. Vamos a poner datos. Entonces, solución. Perfecto. Vamos a ver los datos. Y decimos, en ropa, gasté un quinto de mi dinero. Listo, de mi dinero. Acá. Y el dinero, dice acá, luego, luego vamos a esa partecita, dos tercios en alimentación. En alimentación, los dos tercios en alimentación. Si al inicio tenía, o sea, dos quintos de quien gasté? De los tres mil. Y dos tercios quien? De los tres mil. Listo. Acá entonces ya tengo esa parte. ¿Cuánto me queda? Ahora, profesor, lo que me queda será igual a lo que tenía, tenía, menos lo que gasto, será igual a lo que tengo ahora, lo que me queda. Entonces, con estos datos, profesor, comenzamos a decir, operación. Operación. Profesor, en ropa, gasté un quinto de los tres mil. Listo. Acá, quinta uno, quinta de treinta seis. Gasté entonces, en ropa, profesor, seis mil, seiscientos. Seiscientos. Coronas. Listo. Listo. Luego tenemos, en alimentación. Alimentación, profesor, gasté dos tercios de tres mil. Esto significa, tercia uno, tercia mil. Y si es mil por dos, gasté dos mil coronas. Perfecto. En total, entonces digo, total de gasto será igual a dos mil seiscientas coronas. Dos mil más seiscientos, dos mil seiscientos. Entonces, ¿cuánto me queda, profesor? Por lo tanto, lo que me queda, será igual a lo que tenía los tres mil, menos los dos mil seiscientos. Siendo esto, cero, cero, acá le presto uno, se vuelve dos, y diez menos seis, cuatro. Me queda cuatrocientas coronas. La respuesta. Academia Dino, clase personalizada. Adiós. 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 ¡Gracias!